El mercado ruso es para las empresas españolas una gran oportunidad. Tras la finalización o prácticamente la conclusión práctica de la crisis, el mercado está resurgiendo con fuerza y de hecho en este último año las exportaciones rusas a este mercado han crecido en aproximadamente un 22%. En total estamos hablando de unos 120 millones de euros lo que las empresas españolas están vendiendo en este mercado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!